Él es mi maestro y él es chino de China. Él es el único, el sensacional, Kiti. Kiti de hoyo. Kiti va a romper tu madre. ¡Presenta a mi maestro! Él es de Japón. ¿Quieres saber cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi maestro se llama... ¡Tachiro, tu mojo! ¡Maestro! ¡Le muestra su fortaleza, sí! ¡Maestro! ¡Una, dos, tres! ¡Con el aplauso! ¡No más para que vean! ¡Kiti blanquito! ¿Cuándo vas a ver? ¡Maestro, listo! ¡Listo! ¡A pantalla, maestro! ¡Va! ¡Ah! 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 ¡Échale, maestro! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! ¡Máestro! ¡Máestro, las manos aquí! ¡Qué! ¡Ay, chica! ¡Tu joyo te aguanto! ¡Ah, sí! ¡De espaldas, maestro! Maestro, primero lo calmo usted, después usted a mí, ¿de acuerdo? ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, ya me estoy! ¿Eso qué? ¿Sabes lo que hicimos? Unimos los anillos del poder. ¡Maestro! ¡Ah! 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 ¿Qué, qué? ¡Eh! ¡No haré de dejemos! ¿Qué hicieron? Contando las espaldas del augurio. ¡No! ¡Ah, sí! ¿Sabes qué es esto? Alguien, fácil. Parate aquí, hay dos y dos. ¿Sí? dos mojolotes cagando ya como maestro me permite romper eso maestro maestro en este momento quiero que me pase toda su sabiduría quiero que me permita todo pero todo su poder